...ya en el avión. Seguimos con más. De ahora es... Ahí está Giselle. Ahí va. Mírame, mírame. Ahí viene, ahí viene. Mírame. No importa, no importa. Mírame, estamos aquí preparándonos. Señores, es que cuando ustedes vean lo que está pasando en el estudio, me van a entender. Chico, hola. ¿Cómo tú estás? Deja sentarme. Deja sentarme. Gente para acá, siéntate. Ok. Ahí está. Como me cuida este hombre, ¿ah? ¿Se entiende? Espérate. ¿Qué tal de esto? Familia, estamos aquí con Fisco Canquiano, que nos viene a explicar por qué tenemos esto puesto. Pues mira, hoy es... Ayer estrenó una de las películas más esperadas de este mes, que es Venom. Es una película que está basada en un personaje de Marvel Comics. Principalmente es el villano, un villano principal de Spider-Man. En esta película, pues, no... Spider-Man no tiene nada que ver porque quisieron hacer algo separado y explicar el origen de este villano, que es bien popular con los fans de los cómics. Pues, básicamente, es este periodista, que se llama Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, que es buenísimo actor. Y él entra en contacto con este simbionte alienígena y, pues, que necesita un huésped perfecto para poder sobrevivir. Y, básicamente, lo controla él, el cuerpo, y él se habla con él mismo. O sea, que es un vacilón. También incluye a Michelle Williams, incluye a Risa Met. Y la película, todo lo que tiene que ver con Venom, que lo puedes ver ahí en pantalla, que es como un slime negro, que, ves, le gustan los tater tots, y le gusta, pues, comerle la cabeza a la gente. ¡Ay, Dios mío! Es un personaje que nunca habían hecho porque es bastante violento en los cómics y es bien, tiene un humor bien oscuro. Y la película es un vacilón, todo lo que tiene que ver con Venom y con Tom Hardy, de la relación que parece estilo liar, liar. ¿Te recuerdas? Sí. Que Jim Carrey se peleaba con él mismo y el cuerpo. Pues, esa dinámica. Ese es el estreno grande de esta semana, uno de los que todo el mundo está esperando ahora que entramos en Halloween. Me gusta, me gusta. Básicamente, hacer la película aquí. Fico, sí, Fico quiere regalar esto. Vamos a estar regalándote. Así que, no sé, producción, si lo vamos a poder hacer aquí. Ustedes nos dicen, pero si no, quiero que estén pendientes a Cinexpress para que usted, entonces, se pueda ganar todo lo que está ahí de la película de Venom. Qué lindo lo digo, me gusta, me sentí bien diciéndolo. Cinexpresspr.com, exige pendiente. ¿Qué es lo próximo? Cuéntame. Pues, mira, quería recordarles que también ayer empezó el Festival de Cine Internacional de Fine Arts. Van a estar dando largometrajes, cortometrajes, documentales de muchos países, un montón de películas, y corre hasta el 14 de octubre en el Fine Arts de Miramar. Eso empezó ayer, el miércoles fue el evento de Gala Premier, y básicamente corre, empezó el jueves ayer y corre hasta el 14. 14 de octubre. Van a tener varios días, entren a caribiancinemas.com slash festival para la información de la cartelera. Qué genial. Y de los cortos. Rambo 5, Hobbs & Shaw, Vice. No, esos son, que no sé si tienen por ahí, para poner en pantalla. Sí, ¿qué es eso? Que también esta semana, entre las noticias más cariores que salieron, viene Rambo 5. ¿Qué viene? Y esa es la primera imagen de C.P. C.P. en el set de Rambo 5. La otra imagen que sale oficial también fue Hobbs & Shaw, que es el spin-off de Fast and the Furious, con el personaje de Dwayne. La próxima imagen, si la tienen por ahí. Dwayne Johnson, The Rock, y Jason Statham. Oh, wow. Pues ellos de Fast and the Furious van a hacer una película aparte. Qué nice. Un spin-off. Y la última es la nueva película de Christian Bale que hace de Dick Cheney, que es el ex vicepresidente. Mira cómo subió de peso ahí. Vice. Christian Bale, que es así. ¿Te recuerdas de Batman? Sí. De Bruce Wayne. Sí. Pues él se convirtió, va para el Oscar, y esa es la primera imagen oficial de la película. Se llama Vice y estrenada este diciembre. Esas son las primeras imágenes como de lo más caliente. Eso me gusta. Este fijo se bota. Señoras y señores, y usted como siempre sabe que él nos pone al día también con lo que está pasando aquí en Univision Puerto Rico. ¿Qué tenemos rapidito? Pues mira Elsa, ya que estamos en la época de Halloween, este sábado es The Inherited. Es básicamente este muchacho que termina la universidad y pues le dan esta herencia y pues va a esta familia que van a este hogar. Pues hay cosas horribles ocurren, este horror y suspense. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Yo me he hecho gustos. Y ese vacilón en este haunted mansion, en esta mansión embrujada, básicamente de horror y suspenso, ese es el sábado. Entonces el domingo... Sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 7 de la noche, a las 6 también, perdóname. Y el domingo es Vampire Academies que es de horror y suspenso, pero es esta universidad, este internado, esta escuela que es de vampiros y es de estas muchachas. ¡Ay, Dios mío! Pero es un poquito más de vacilón porque es más para los jovencitos, no es tan oscura como la otra que era más para adultos. Pero es tipo Twilight con esta escuela, con vampiros y lobos. ¡Oh, wow! Pero ya estamos en el ambiente de Halloween, así que tienen Venom, tienen dinero y este... Cuando llega el mes de octubre. Bueno, familia, eso es lo que hay en el cine y en todos lados. El duro, fico, canjiano, Cine Express PR. Y si te quieres ganar esta bolsita que tiene un montón de cositas bien chulas de Venom, tienes que estar pendiente a Cine Express PR. No, no, no. Gracias. Gracias, bueno, familia. Y hoy tuvimos otro delicioso almuerzo. En Ahora es, gracias a nuestros amigos de la pizzería By Manas. Esto está ubicado en la número uno de Marina Bahía Plaza, en Cataño, Puerto Rico. Esto es como que... Y la pizzería By Manas, ¿ok? Ellos están de martes y miércoles de 11 a 6, jueves a domingo de 11 a 10 y usted los consigue en ese teléfono que ve en pantalla, 787-420-40 o también los puede conseguir en Facebook, Pizzería By Manas. Muchas gracias por...